Así fue como AMLO humilló a las Raki. Genio, yo conozco uno, que es mi hermano, que se llama Carlos Salarraki. Él es un genio de la manipulación de la información. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des, contra Morena mejor te va. Si ustedes quisieran y pudieran ayudarnos mensualmente con 25 pesos, Dios se los va a agradecer. Hay que ayudar a la Raki, ternurita. Ya le voy a mandar mis 25 pesos. Ahorita no traigo nada. Andrés salió con una boda hoy, burlándose de nosotros. Mire, mi señor presidente, usted se burla de que aquí Carlos Salarraki, a nombre de todos nosotros, está pidiendo cooperación para que podamos seguir al aire. Porque muchos empresarios que antes nos apoyaban ya no lo hacen porque le tienen miedo a usted porque es un déspota de mierda. No cabe duda que esta nueva administración se convirtió en la pesadilla de muchos comunicadores, quienes por décadas disfrutaron las tajadas del pastel gubernamental. Prueba de ello es Carlos Salarraki, uno de los adversarios más coléricos que tiene el presidente, a quien no le importó tragarse el orgullo y salir a pedir unas cuantas monedas para mantener su canal. Lo que no se esperaba era tremenda sorpresita que le tenía preparada el mandamás de la nación. Bien dicen que todo por servir se acaba, y el imperio de los periodistas al servicio del billete está al borde de la extinción. Perder influencia, credibilidad y sobre todo contratos millonarios, los tiene totalmente desesperados y, como era de esperarse, están haciendo de todo con tal de arruinar el proyecto inaugurado por AMLO. Ejemplo de esto es la señora de las lomas, un singular hombre que durante años se ha mantenido al servicio de los conservadores. Nada más te quiero recordar Andrés, que a mí me corrieron del universal, a mí me corrieron porque tú pediste que me corran. Con la llegada del tabasqueño al ejecutivo, y la pérdida de los moches a los que estaba acostumbrado, Alarraki saltó a las redes sociales en busca de un espacio para seguir destilando su veneno contra la 4T. Antes de acabar pidiendo limosna, el apodado Gilbertona tenía la vara bastante alta con empresarios y políticos influyentes, como Ernesto Zedillo, Roberto Madrazo y José Antonio Mid, de quienes fue publicista durante su campaña electoral. Por un tiempo, figuras de esta calaña le tendieron la mano para mantener a flote, atípica al TV, un programa de YouTube, cuyo único objetivo es desprestigiar al dirigente tabasqueño. Sin embargo, despotricar contra el gobierno no estaba dando suficientes frutos, así que terminaron quitándole la mesada, y con todo el cinismo posible exhortó a su auditorio a becarlo, para seguir defendiendo la verdad. Esta situación no pasó inadvertida por el Tlatuani Azteca, quien pese a ser embestido durante años por Carlos y su séquito de iracundos colaboradores, le dio una lección de humildad asegurando que donaría sus 25 pesotes. Yo se los voy a mandar, se los voy a pedir a Beatriz, que me los preste. No conforme aplaudió la valentía de la Racky para decir por primera vez la verdad, y aceptar que su canal está en bancarrota. Cuando menos sí se atreve a decir, pues no tengo, ya no me alcanza para mantener el programa. Aunque muchos pensaron que esto solo era una forma de humillar a su feroz enemigo, unas horas después su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, compartió una publicación mostrando las pruebas de su gran nobleza, pues lo apoyaron con lo de 10 mensualidades. Tras tremenda cachetada con guante blanco, la Gilbertuna se hizo el mártir frente a sus espectadores, por lo que su guardián, Javier Lozano, tuvo que brincar en su defensa, asegurando que los periodistas estaban en ruinas gracias al autoritarismo del líder ejecutivo. Lo que hacemos nosotros es algo honesto, ético y porque queremos seguir saliendo adelante. Pedir dinero para que siga una plataforma de esta naturaleza con tanta audiencia que tenemos es absolutamente lícito, legal, moral y ético. Porque muchos empresarios que antes nos apoyaban ya no lo hacen, porque le tienen miedo a usted porque es un déspota de... Pero el político no fue el único que refrendó su apoyo a esta noble causa, la mismísima Motomami. Se dio lugar en el programa para alentar a la audiencia a depositarle a su gran amigo. Carlos Alarraqui es un hombre sumamente valiente. Lo que él hace son muy pocos los que levantan la voz. Cabe recalcar que no es la primera vez que el hombre le pide ayuda a su adorada Sandrita. Hace tiempo se señaló que este señor figura en la nómina de la alcaldía Cuauhtémoc. Como subdirector de Innovación Digital, gracias al estrecho vínculo que mantiene con la polémica dirigente, se presume que gracias a este nexo, cobra 40.800 pesos mensuales. Aunque muchos aseguran que no realiza absolutamente nada en este supuesto cargo. No cabe duda que la dimensión que está cobrando la Cuarta Transformación tiene totalmente desencajados a los miembros de la oposición, quienes en su intento por pulverizar el progreso y bienestar, acaban pidiendo caridad. Beatriz, Andrés, recibimos tu donación. Pero te hago una aclaración. Faltaron 50 pesitos para cubrir todo el año. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que AMLO le debería depositar a Alarraqui otros 50 pesitos? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.